Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Daggerfall, después de mucho tiempo volvemos con esta saga bastante interesante. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado, bueno no, en realidad no. Les cuento, todo este tiempo que no estuve subiendo videos, estuve jugando entre bastidores, por eso tengo partidas guardadas como un jugador. Bueno, he pasado bastante lo que viene a ser la subida de nivel y cosas por el estilo, pero no he hecho misiones principales. Así que todo lo que es de la historia está intacto, así que lo pueden seguir viendo. En el camino, a ver les voy a mostrar, vamos a empezar acá. En el camino lo que fui haciendo, o sea todo este tiempo, es subir el nivel de mi magia de restauración, mi magia de destrucción, para poder subir de nivel en lo que es el gremio de magos. Ven que ahora subí a conjurador, el próximo ya es encantador. Y yo necesito ese rango para poder hacer los ítems mágicos, para poder continuar con las misiones del juego. Porque en la torre de Direni, que es la amante del emperador, es muy complicado por la cantidad de vampiros y la cantidad de magos que hay en esa mazmorra, en ese castillo. Y la verdad no puedo continuar a menos que tenga protección contra la magia. Que es también, ayuda también el willpower a subirlo. Y a la vez que subimos el willpower, la defensa contra la magia va también por ende subiendo. Pero claro, no puedo seguir subiendo a menos que suba de nivel. Bueno, nivel 12, miren el oro que tenemos por acá. Y bueno, tengo un par de equipos nuevos, no mucho. Tengo un arco corto daédrico, tengo esa espada daédrica que es para abrir puertas. Muchos objetos mágicos nuevos, he hecho bastantes mazmorras. Como pueden ver en los cosos principales. Bueno, acá ya tenemos. Dragon Blade 54, Crítica de Estreo 43, Restauración 45. Me falta 5% más de restauración y de destrucción. Ya estamos creo que hechos para poder avanzar de nivel en el gremio de magos. Por eso, acomodo el micrófono. Por eso lo que estoy buscando hacer es, lo que estaba haciendo durante todo este tiempo, es ir a todos los gremios de magos o a los templos a entrenar la magia de restauración. Así que, vamos a tirar la magia de restauración, spamearla. Vamos a buscar el templo, perdón, el gremio de magos. Vamos para el sur y vamos a entrenar la restauración. Porque la destrucción ya está, es un 21%, un mínimo que tenemos que tener para poder tener el nivel de skill necesario para poder avanzar en los rangos en el gremio de magos. Bueno, les cuento. El juego lo he dejado bastante tiempo. Lo he empezado a jugar ya de por sí solo en todo el tiempo que no he subido videos. Me entretuvo bastante. Anduve pululando por las ciudades, por los territorios. Así que, bueno, estuvo bastante entretenido. No me he cruzado con nada raro por el camino. Lo que sí, he conseguido bastante oro, he subido de nivel. He hecho algunas misiones de los gremios de magos, de gremios de, ¿cómo se llama? De los nobles que te dan itens mágicos, cosas por el estilo. Ahí está. Bueno, el que entrena es este. No. A ver, acá está. Vamos a entrenar la restauración. Ahí está. Completamente exhaustos, caemos al suelo. Y creo que se va a hacer de noche cuando nos levantemos y nos despertemos. Igualmente, la magia se restaura. Ahí, perfecto. Ya es de noche porque pueden ver la sombra que hacen las velas y que está todo un poco más oscuro. ¿Ven? Bueno. Uy, uy, uy. Quedamos medios colgados. De Daggerfall, la última vez que estuvimos en los capítulos era que había fantasmas afuera en la calle. Bueno, podemos cruzarnos con dos tipos de fantasmas. Con los Wright, con el mismo fantasma de Lissandus o, bueno, con algún ghost que esté por ahí. Lo que yo les recomiendo es que si tienen un nivel bajo no anden por las calles de Daggerfall. Porque obviamente se van a comer una trompada de los fantasmas que andan por ahí. Otra cosa que recomiendo, a ver, a ver si no hay nada interesante. Porque estaba buscando pollera porque si no, medio desnudo. A ver. Bueno, esa no. Ahí está. Y ojalá tengan algo daédrico, ¿eh? Porque, bueno, camisa roja, vestido, a ver. ¿Lo compramos? Sí, lo compramos. Ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, ya tenemos esa pollera media rara. Les estaba diciendo, bueno, no anden en la ciudad de Daggerfall si tienen nivel bajo, ¿eh? Así que acuérdense de eso. Y tampoco hagan misiones de nobles o misiones de palacio, creo que vienen a ser. O misiones muy complicadas, ¿eh? Ustedes, si empiezan recién con Daggerfall, hagan trabajos de tabernas. De gremios de luchadores, que son bastante sencillos. Pero no sobrepasen el nivel que tienen haciendo misiones muy difíciles. Entonces, bueno, buscamos el gremio de magos. Allá abajo sería para acá. Ahí está. Y recuerden que en los primeros niveles lo que tienen que hacer ustedes es ir agarrando todo lo que vayan encontrando. No le importa a ustedes el nivel que tenga, las cosas que vayan agarrando, sino que lo que van a hacer es venderlo y conseguir el oro suficiente para poder, al menos en el primer momento, tener todo de acero. Luego se pueden ir subiendo a élfico, a enano, a material enano. Lo van haciendo de a poquito. Lo que yo recomiendo más que comprar es ir de mazmorra. Yo casi todo lo daédrico que tengo lo he conseguido mazmorreando por ahí. Obviamente no da gusto perderse en una mazmorra un montón de tiempo. A unos le gusta, a otros no. A mí personalmente ni me gusta ni no me gusta. Así que más o menos lo disfruto. A ver, vamos a ver. Perdemos un tiempo. Y vamos a entrenar otra vez la restauración. Más o menos en 55 por ahí lo dejamos. Si no, tendría que poner pausa y ver qué necesitamos para aumentar nuestro nivel de rango en el gremio de magos. Así que voy a hacer eso. Voy a poner pausa. Primero entreno. Perfecto. Ahí está. Así que bueno, pongo pausa. Enseguida voy a ver qué nivel necesito. Y enseguida estoy con ustedes. Bueno, estoy de nuevo. Sí, exactamente. 55 y 21. A ver, restauración 46. Y destrucción 22. Así que necesitamos al menos 9 más. 9 puntos más de restauración. Para poder aumentar nuestro nivel en el gremio de magos. Y para... Algo otra cosa que me equivoqué. Somos conjuradores. Bueno, el próximo nivel es del de mago. Magician. Después viene Enchanter. Así que bueno, vamos a tener que hacer bastantes misiones de gremio de magos. Para poder ir subiendo. Yo voy a agarrar una misión. Bueno, a ver. Bueno, no. Vamos a hacer una de mazmorra. Bueno, a ver. Vamos a ver alguna de buscar un ingrediente. O de matar un Atronach. O matar un Imp. A ver. Bueno, a ver. No, no, no. Vamos a buscar las que ya conocemos. Perfecto. Agarramos esta misión. Es decir, matar una momia en una mazmorra. Pero vamos a hacer el siguiente capítulo. Yo más o menos les quise dar una introducción a la nueva, entre comillas, temporada. De Daggerfall. Para que más o menos se vayan haciendo la idea de lo que tenemos por delante. No me voy a terminar ni a despedir sin antes recorrer esto a ver esta tienda de empeño. Pero igualmente las tiendas de empeño no tienen nada. Sí, no. No tienen nada. Chao. Así que bueno, gente, los dejo. Entonces, recuerden, tenemos bastantes misiones de gremio de magos por adelante. Si se hace muy pesado, los voy a grabar yo entre bastidores. Así tenemos ya el nivel necesario para poder encantar objetos. Y bueno, después de ahí, continuamos con la misión principal de ir a el castillo del amante del emperador. La cual está presa por la esposa del emperador. Por celos, la encerró ahí. Y bueno, después van a ver que la historia se hace mucho más interesante. Muchas gracias a todos por seguir la serie de videos. Nos vemos en el próximo capítulo. Denle like y suscribirse. Gracias. Chau, chau.